no hola hola queridos amigos queridas amigas estamos otra vez con la y multi universidad tres mil cuatro mil cinco mil con una gran amiga una gran maestra estamos con la maestra victoria regina elias curi la maestra regina es pedagoga en la unam universidad nacional autónoma de méxico perfecto es especialista en desarrollo humano y es directora del instituto estos centro de capacitación y de desarrollo organizacional en méxico así que bienvenida maestra que gusto tenerle con nosotros y nosotros gracias a mí al contrario a todo tu equipo de multi universidad tres mil cuatro mil cinco mil bueno en especial obviamente a ti por esta invitación me siento feliz y saludo desde aquí desde la ciudad de méxico a todos los participantes no en una conferencia no en una práctica sino en una experiencia de desarrollo humano siempre digo esto porque verdaderamente lo que queremos es una experiencia de vida en donde nos llevemos herramientas para que para tener una vida de mayor bienestar y más aún con un tema tan importante como es la importancia de ser resilientes en la construcción de una vida trascendente que es el tema que vamos a tocar el día de hoy sí un tema muy 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 importante porque nos concierne a todos y todas así que queridos amigos y amigas atención atención preparé si como dice la administración de su papel su pluma su celular puede hacer su screenshot como quieran pero atención claro como tú dices el papel y una plumita porque posteriormente vamos a tener un diálogo yo siempre digo diálogo porque bueno somos vamos a hacer un viaje somos compañeros de viaje compañeras de viaje y entonces necesitamos este diálogo y además si tienen alguna reflexión algún comentario adelante y en esta parte en esta primera parte iniciaremos viajando por el mundo de la resiliencia pues inicio nueví muchísimas gracias gracias por su tiempo y generosidad maestra no feliz de estar con ustedes pues el tema que hoy nos ocupa es un tema bien interesante un tema que además en este tiempo de transición en este tiempo de reto nos invita a repensar primero la oportunidad de tener una vida trascendente y de estar muy unida esta idea con la de ser resiliente con el tema de la resiliencia bueno abrochemos los cinturones y adelante en nuestro viaje en los momentos más críticos de la vida pues no tengo una bolita mágica no sé cómo será el futuro sin embargo es claro que tendremos luces y sombras momentos en los cuales caminemos como este hombre por puentes que a veces parecen mover que se mueven y abajo está el abismo pero a la vez nos podemos detener y esto detener de podernos de poder tener una herramienta para seguir adelante aún en los momentos más críticos se le llama resiliencia todos los que estamos aquí o casi todos no quiero generalizar hemos pasado por estos momentos durante nuestra vida quizá desde el inicio de nuestra vida en la niñez en la adolescencia hoy hoy en la vida adulta pero hay una buena noticia como el mito del ave fénix que una tristeza muere pero se levanta de sus cenizas cada uno de nosotros tenemos esa fuerza Esa fuerza de levantarnos y recrearnos a pesar de las circunstancias. Y a eso se le llama resiliencia. La resiliencia no implica únicamente levantarnos, sino pensar qué es lo que sucedió, una reflexión y qué puedo hacer con esta experiencia. O sea, en otras palabras, tienes tú la oportunidad de redecidir tu propia vida. ¿Es una tarea fácil? Bueno, a veces más fácil, a veces menos fácil. Sin embargo, podemos optar por dos figuras, dos roles, de víctimas o victimarios. O ser personas que asumen su vida, asumimos nuestra vida y con esa libertad, que sería tomar la responsabilidad de nuestra propia vida, seguir adelante. Es una decisión personal. Como todo en el desarrollo humano, son decisiones personales. Pero no solamente es redecidir mi vida, sino trabajar por un sentido de trascendencia. ¿Qué significa ese sentido de trascendencia? Te lo voy a compartir. Ese sentido de trascendencia significa dejar huella. Lo único que dejamos a lo largo de la vida, no solamente cuando uno muere, sino a lo largo de nuestra vida, son los actos que acometemos. Los actos que pueden llevar lo que Kubler-Ross, la gran tanatóloga, decía las semillas de amor. O sea, nosotros podemos dejar en nosotros semillas de dolor o semillas de amor. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo quiero trascender en esta vida? Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, hablaba que tenemos esa capacidad para decidir. ¿Y cuál sería nuestra decisión? A pesar de las circunstancias en las que he vivido, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que a veces veo, como diría San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, soy capaz de salir adelante. Soy capaz de decidir y tomar la fuerza interna y continuar por el camino. Y esa es la libertad que tengo. Esa es la libertad que tengo, para asumir y fluir con la vida. En lugar de cerrar mis puños, y llega un momento, si lo hacemos, si lo puedes hacer en este momento, después de unos minutos te va a doler, exactamente te va a doler, y vas a decir, ¿qué hago, qué hago? Lo más fácil es soltar. Y así es la vida. Podemos atarnos, podemos apegarnos, o podemos tener esa libertad para fluir soltando. Quiero presentarte a uno de los grandes teóricos de la resiliencia, que es Boris Sirulnik. Boris Sirulnik nos va a compartir que sí, efectivamente, los problemas, los retos que hemos tenido, quedan en nosotros como una huella. Una huella, a veces, dentro de nuestro cuerpo, porque son contracturas, pero también en nuestro espíritu. Sin embargo, fíjense lo que él dice. Podemos darle otra vida, una vida más soportable, y a veces incluso hermosa. O sea, como con sentido. Darle ese sentido que habla también Víctor, Víctor Franklin. Y ahora, si estamos hablando de resiliencia, necesitamos ponernos de acuerdo y saber qué es la resiliencia. Es una capacidad para afrontar situaciones adversas. Pero esto es importante. Tener la fortaleza para salir avante y darle un nuevo sentido a nuestra vida. O sea, como diría Víctor Franklin, darle un sentido al sufrimiento. Si no, y déjame decirte, no quiero decir que sirve de poco, pero no sirve como debería servir. Si ese sufrimiento que tú has tenido, esos dolores que tú has tenido, no les otorgas un nuevo sentido para reconstruir, reconstruirte y reconstruir tu vida. Entonces, es fundamental en el tema de la resiliencia darle a tu vida un nuevo sentido. Los autores, los teóricos que han estudiado la resiliencia siempre se preguntaron, ¿es una capacidad innata? O sea, nacemos con esta, o sea, somos resilientes porque nacemos con esa resiliencia. Y varios autores, sobre todo contemporáneos, nos dicen lo siguiente. Sí, es una capacidad innata, o sea, todos nacemos con esa capacidad, pero ¿qué creen? Se puede desarrollar. Y se puede desarrollar de acuerdo con diversos factores que vamos a ir platicando. Sin embargo, nuestra personalidad va a estar muy relacionada con todo lo que se llama el apego primario con la madre y obviamente ahora se sabe con el padre. Entonces, ese entorno de seguridad que me van a ofrecer papá y mamá, ese entorno de seguridad que me va a ofrecer mi papá, ese entorno de seguridad que me va a ofrecer mi mamá, me va a proporcionar esa fuerza suficiente para salir avante en los momentos de la vida. Te pido que siempre recuerdes lo que te voy a decir en este momento. Cuando te sientas muy presionado por alguna situación durante tu vida, recuerda que si en algún momento saliste y te levantaste y has resurgido como el ave fénix, lo podrás hacer muchas veces, todas las veces, porque ya tienes y has internalizado los elementos de la resiliencia. Pero también es importante desarrollar nuestro equipaje emocional. El equipaje emocional va a ser un factor fundamental para salir adelante, no solamente en temas de duelo, no solamente en temas de estrés, no solamente en temas, vamos a decir, momentos críticos, sino en la vida diaria. También la narrativa que tú le vas a dar a la vida y a los hechos. O sea, si nosotros somos capaces y hay que escucharnos qué narrativa tenemos. La narrativa viene de nuestros pensamientos, de los pensamientos vienen las emociones, de las emociones viene la narrativa, la narrativa, y de la narrativa los hechos. Entonces habrá que escucharnos, habría que escucharnos y darnos cuenta, estar como muy atentos y preguntarnos cuál es mi narrativa, cómo, cuál es, cómo describo el mundo, cómo me describo a mí misma, a mí mismo, cómo describo a los otros, cómo describo los problemas que tengo, cómo describo lo bueno que tengo. Y obviamente el significado, poder tener una vida significativa. Serían los elementos, algunos elementos básicos de la resiliencia. Y aquí quiero hablar muy especialmente del maestro y de la maestra. El maestro y la maestra, desde mí, además de trabajar en lo que ya Annamie comentó, para mí ha sido muy importante investigar temas educativos, sobre todo en el área de formación de valores. Y siempre me he preguntado acerca del papel del maestro en la formación de valores. Y déjeme decirte, si eres maestro o maestra, obviamente padre de familia, pero no solamente, puede ser cualquier adulto significativo. Nosotros podemos ser los grandes contenedores que ayuden, me voy a referir en este momento al tema de la escuela. Los grandes contenedores que apoyen, que apoyen la resiliencia y la resignificación de vida en nuestro salón. Ese es uno de los papeles fundamentales que creo que hoy el maestro debe tener como alerta. Y cómo hacemos esto, obviamente a través de la confianza, del amor, de la aceptación. Porque sabemos que a través de la socialización, la socialización va a ser fundamental en el tema de la resiliencia, así como la adaptación, adaptación a los retos. O sea, no hacerme chiquito ante los retos, sino tener esa figura contenedora que me apoye para que yo enfrente retos. Entonces, ¿cuántas veces un alumno, una alumna se ha dirigido con nosotros y nos ha dicho, o nos ha hablado, o lo vemos, la violencia o el dolor que está experimentando en su propio hogar? Y hay miles de historias que nos hablan, que relatan, lo fundamental del papel del maestro para que este alumno salga adelante, para que vuelva a tener confianza en él mismo, sienta amor y se sienta aceptado. En otras palabras, podemos hacer ese paraguas que cubre el amor. Sí, es precioso, me encanta, porque es la verdad, Noemí. Les historias, les textos, ensayos teóricos de psicólogos, de neuropsicólogos, y sabes que el papel del maestro tiene que ver con ese paraguas que cubre a nuestros alumnos. A nuestros alumnos es fundamental primero tomar conciencia y después actuar con base en ello. Y entonces, atrás de esa resiliencia, hablas, si te caes, yo te cuidaré y te consolaré. Tienes tú que seguir tu camino. Yo no puedo caminar tu camino. Bueno, tú lo tienes que seguir, pero te tomaré del hombro y aquí estoy, para que me necesites. Si te caes, yo te cuidaré, te consolaré. Y entonces, podemos ser nosotros, puedes ser tú, ese adulto significativo, en la vida de muchas personas. Y eso es trascender. O sea, ¿qué puedo legar a este alumno, a mi hijo, a este sobrino, al vecino de junto, a la persona que en un momento dado me encuentro? Podemos legar una palabra, una mirada, un acto que pueda transformar la vida de estas personas, que pueda transformar el día con día, que se dé cuenta de esa persona que algo puede ser distinto, ese mundo de dolor que ha vivido, y con una palabra, un gesto, un acto, podemos cambiar. Y a eso le llamamos actos que fortalecen la resiliencia en el otro. Lo primero es tomar conciencia de quién soy, o sea, saber quién soy, darnos en el silencio, porque no es en el ruido que tenemos interno y externo, sino en el silencio donde puedo ir encontrando, ir enfrentando mis ángeles y mis demonios, donde puedo tomar conciencia de quién soy y cómo puedo paliar, cómo puedo curar este corazón, este cuerpo que a veces está tan lleno, tan lleno de dolor. El sentido de vida tiene relación con un proyecto de vida, con mi proyecto de vida. Que claro, tiene que ser realista, pero también, como les comentaba, trascendente. Un proyecto de vida es fundamental que se vincule con una misión trascendente. Y esto le da a la vida un verdadero, un sentido donde me pueda sentir con bienestar y más pleno y plena, independientemente de las circunstancias, porque tú puedes decir, sí, Regina, esto es lindo para las personas que no tienen problemas. Pues no, hoy se sabe, gracias a la psicología positiva, que antes se llamó, o del bienestar, que antes se llamó la psicología de la felicidad, que podemos, independientemente de las circunstancias, tener vida de bienestar. Todos podemos tener vidas más felices, más de bienestar, porque bueno, la felicidad decían que es como, imagínate una hoja, cae una gota de agua, y cuando llega el amanecer y sale el sol, esa hoja, esa gota de agua desaparece. Así es la felicidad, son momentos. Pero una vida de bienestar, independientemente de las circunstancias, sí la podemos tener. Por lo tanto, y como una síntesis, nuestra vida puede tener significado y puede ser una vida trascendente, pero hay que vivir con conciencia en el presente, en el aquí y en el ahora. Y saber que podemos dejar huella, y que dejamos huella. De hecho, cada día dejamos huella. Y dice Cyrul Nick, no existe resiliencia si no podemos hacer una metamorfosis del dolor y se le dota de significado, lo que hemos estado viendo en este, en esta plática, en este viaje de amigos y amigas. Y ese es nuestro papel, nuestro papel como docentes. Decía Freire, me voy a regresar un momento. Decía Freire algo maravilloso, que hay que enseñar, y no importa que me llamen Blantengue o Meloso, hay que enseñar con pasión y con amor. Lo decía, y así actuaba el maestro Pablo Freire. Enseñar con el corazón. Hay que tener esa mirada compasiva hacia mí mismo, hacia mí misma y hacia los demás, siempre con un sentido de esperanza, siempre. Y con una mirada apreciativa acerca de la importancia del vínculo. La resiliencia se relaciona con el vínculo, con las interacciones iniciales. De ahí la importancia, ¿verdad?, de la primera infancia. Fundamental, y no es a partir de lo que Freud escribió, sino todos los estudios posteriores, todos los estudios contemporáneos, nos hablan de que la primera infancia, los primeros años, van a ser fundamentales, ¿para qué? Para lograr esa solidez, esa fuerza en el yo. No porque crea, porque también lo creo. Tenemos esa capacidad para resignificarnos, obviamente. Pero qué bueno y qué ventaja, si hemos tenido una infancia, una infancia como más amorosa. Nosotros como docentes y como profesionales y como personas del día a día, pues tenemos que crear espacios seguros. Espacios donde la persona se sienta bien, se sienta a gusto. Donde las situaciones de ansiedad bajen. Bastante ansiedad vivimos en el día a día para tener aún más ansiedad innecesaria. Imagínate que llegas a tu casa y es tu oasis. Llegas a tu escuela y es tu oasis. Y además tienes la ilusión de aprender y la ilusión de convivir. Pero dentro de un espacio seguro. Los adultos, los padres, los maestros. Somos los responsables de crear estos espacios seguros y estos espacios amorosos. Y aquí está. Estamos los maestros que sí, enseñamos muchas cosas. Pero también enseñamos a socializar. Y enseñamos sobre todo lo que tiene que ver la compasión, el altruismo. La idea de Daniel Siegel, ¿verdad? Un neurocientífico importante. Que ya no somos mi, we. Sino es una sola palabra. Mi, we. O sea, el ser unido con el otro. Eso, pues, lo tenemos para crear una nueva sociedad. Una sociedad donde me sienta, donde pueda desplegar todas mis fortalezas, pero a la vez me sienta segura. Y como las tortuguitas, ¿verdad? Como las tortuguitas sentir que nuestro caparazón, que puede ser, no le llamemos caparazón, es todo lo que nos rodea, nos da esa seguridad. Y algunas claves de la resiliencia serían las siguientes. Fortalece tu aparato emocional. Desarrolla tus talentos, porque eso te permitirá tener mayor autoconfianza. Y esto con sus alumnos y los que sean maestros, los compañeros viajeros maestros, es muy importante. Escucha tu narrativa, que te permita experimentar un sentido de vida, de esperanza. Vamos a potenciar una mayor salud mental. Es muy importante fortalecer nuestra salud mental. Y también el amor y el cuidado. Hoy se puede hablar de amor, de cuidado y de ternura. Hacia mí y hacia los demás. Pues sí, compañero, compañera de viaje, hay esperanza. Claro que hay esperanza, pero yo siempre le digo esperanza activa. Hay que actuar. Nada más la esperanza, sino la esperanza activa. Y bueno, esta primera parte del viaje, yo te preguntaría cómo que repensáramos, pensáramos, cómo lo podremos realizar y a qué me puedo comprometer. Porque no es solamente escuchar lo que acabamos de platicar, sino hoy, cómo me puedo comprometer para ser más resiliente y ser un buen contenedor de mi mundo, de mi sociedad, de las personas que amo, de mis seres queridos, de mis alumnos. Y quiero recordar una última frase del último álbum de los Beatles, Abby Wrote. Y al final de tu vida serás recordado por el amor casa. Pues ahora vamos a iniciar el segmento, nuestro segmento de preguntas, de respuestas, de reflexiones, de comentarios. ¿Te parece bien, Noemi? ¿Qué precioso? Sí, 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 qué precioso. Pues sí, es la gran esperanza, la gran esperanza que tenemos. Así que nos acordamos, al final de tu vida serás recordado por el amor que has dado. Y enseñar es un acto de plamor. Con eso tenemos la base de todo, los que son pedagogos, papá, mamá en la casa, los profesores, docentes, maestros, maestras. Tenemos la clave aquí. Maestra es sublime todo lo que nos ha compartido. Ay, no, con mucho amor, con mucho amor. ¿Quiere parar de compartir la pantalla? Claro, claro, lo hacemos. Voy a aprovechar para hacer una pregunta de curiosa. Como usted es pedagoga en la UNAM, me gustaría saber qué piden más los estudiantes. ¿Dónde le pide siempre la demanda de ellos? Son chicos universitarios, bueno, ya no chicos, porque tenemos ya en la universidad a veces los grupos, son personas que estudian una segunda carrera, muchas veces estudian una segunda carrera. Pero la demanda más grande es, hay una, primero tener conocimientos que les permitan afrontar el mundo, pero también ser escuchados. Ser escuchados. Ser escuchados. Y cuando uno los escucha con respeto, o sea, no en una posición de yo soy la autoridad, no, es una posición que sí podemos asumir que tengo que dirigir el barco, pero escucharte, pero amorosamente y respetuosamente. Y creo en el diálogo, creo que es fundamental abrir estos espacios de diálogo con las generaciones actuales y más con las que se vienen, en donde los chips van a cambiar, van a cambiar, sí, totalmente. Y si no. Eso sería otro programa, tenemos que hacer este programa de los nuevos chips. Eso puede ser muy interesante también. Muy interesante de los, las nuevas visiones intergeneracionales, porque sí va a cambiar y si los maestros no estamos preparados, va a ser un, pues, no se van a lograr los objetivos. Y el punto es lograr nuestros objetivos a nivel, información y a nivel formación. Bueno, para mí la formación es fundamental. Así que si eres papá o mamá o docente, profesor, maestro, maestra, la clave es escuchar un poquito inversar los errores. Me parece fabuloso. Otra pregunta, maestra. Usted es directora del Instituto ETHOS. Y eso también es una, una, una labor, una visión muy importante que desarrolla en su vida. ¿Nos puede desarrollar sobre ETHOS? Además del título, ¿no? ETHOS es muy interesante. Se llama ETHOS, Centro de Transformación del Conocimiento. Fue un, buscar un, un, un nombre, un nombre que lo sintiera yo. Y nosotros trabajamos lo que es el área organizacional, educativa y de desarrollo humano, pero siempre con una visión humanista. Siempre con una visión humanista. Tenemos más de 20 años trabajando con instituciones educativas y empresas. Y esa ha sido nuestra misión. Trabajamos también formación de valores. Trabajamos mediación de conflictos. Y, bueno, nuestro punto esencial es llegar a la empresa, llegar a las instituciones, sabiendo que el desarrollo humano, no importa que des, es temas, temas tecnológicos o técnicos o muy de la rama organizacional, pero siempre pensar en la formación humana. Primero el ser humano, después todo va a caer por su propio peso. Efectivamente, efectivamente. Y nos damos cuenta que a las personas les gusta. Las personas cuando ya están en los cursos y de manera transversal trabajamos estos temas, las personas se sienten bien porque no todas las empresas ofrecen, ofrecen este tipo de, pues no me gusta la palabra capacitación de formación. Bueno, de reconexión. De reconexión, claro. De reconexión. ¿Esto se está hablando ahora, la reconexión? Mucho, ¿no? Muchísimo. Se nos va mucho el tiempo, pero una cosita más. Nos ha hecho usted el gran favor, fue una gran alegría tener el prólogo con su persona del libro Curri Vida. Una nueva propuesta curricular para el tercer milenio y con este salto de conciencia que nos espera a todos. ¿Nos puede hablar un poquito de su prólogo? Porque hago acordar que puede bajar el libro, puede ver el prólogo de la maestra Regina y es todo gratis en la página web. Y fue muy lindo poder estar juntos y junto a Virginia Batillo, que fue, que es la coautora de este libro también. Y con eso vamos a hacer arte. Bueno, lo primero es darte las gracias por haberme invitado. Para mí. No, al contrario. Nosotros damos las gracias. Y sobre todo te lo he comentado, Noemi, necesitamos, como indica el libro, nuevas visiones, nuevas visiones, nuevas visiones que nos permitan entender y llegar a estas nuevas generaciones. Por mucho tiempo, la educación ha sido como, y no lo estoy criticando, no es una crítica, no es un juicio, sin embargo, sí necesita la educación que por mucho tiempo se mantuvo con una normatividad, reglas, costumbres, como tú quieres, creencias. Llevando ciertas vías que han tenido éxitos y no éxitos, pero ahora se necesita algo más. Y el libro Curre Vida es lo que te está ofreciendo. Es una nueva oportunidad para las nuevas generaciones. Como estamos diciendo, y ahí mismo lo dice en el libro, los niños vienen con otra forma. Bueno, no me lo vas a creer, me llegó un video, y esto es real porque es una niña de mi familia, tiene ocho meses y ya reconoce a mamá y a papá y le dice mamá y papá, esto, no sé si llegue a una, bueno, imagino que no hay una conciencia así muy elaborada, pero sabe, puede hacer la diferencia entre papá y mamá y puede emitir, decir papá y mamá. O sea, no podemos seguir enseñando, por ejemplo, decía Piaget que aproximadamente a los cuatro años podemos empezar a formar en valores porque inicia la empatía. Si no hay empatía, no podemos formar en valores. Si yo no te veo y no te siento, ¿cómo puedo respetarte? Bueno, yo he visto niños que mucho antes ya sienten empatía por los demás. Mucho antes. Sí, se ha cambiado todas las tablas de los pediatras, todas las tablas de los psicólogos. Es verdad. Rapidez, velocidad, sensibilidad, todo eso se va multiplicando. Entonces, el trabajo que ustedes han hecho es un trabajo, pues, que nos lleva a pensar que si es posible a la esperanza, que nos da herramientas, no solamente nos da la parte teórica, sino nos da herramientas, ofrece herramientas. Pues, no solamente diría a los docentes, sino a los padres de familia y al público en general, para que puedan formar seres humanos, mejores seres humanos, seres humanos con mayor corazón, pero a la vez con conocimientos, lo que estábamos hablando antes de iniciar, conocimientos que nos están impartiendo en otros lugares, en la currícula, en los programas, y que van a ofrecer a esa persona esa posibilidad de ver de otra manera. Y creo que es el tiempo de ver de otra manera, tanto nosotros, como padres, como maestros, como profesionistas, como también las nuevas generaciones que ya ven de otra manera. Entonces, sí es, sí la lectura, pero no solamente la lectura, la puesta en marcha de todo lo que habla su libro, pues, me parece fundamental. Bueno, muchas gracias. Sí, y además, deseamos hacer el tomo dos, tomo tres, ay, tanto por hacer, por explorar, por dar. Lo vas a hacer. Gracias. ¿Algún mensaje final a todos nuestros queridos oyentes? Pues, que nos preparemos para la siguiente parte de nuestra, de nuestro viaje, de nuestro viaje. Y, bueno, quiero recordar una canción, una canción, creo que es de Rosalba, una, una, bueno, la han cantado muchos, muchas personas interesantes. Que dice, eh, tantos mundos y coincidir, o sea, en este momento estar coincidiendo, pues, es, es maravilloso, ¿no? El poder de tantos espacios, tantos mundos, tantos tiempos y coincidir el día de hoy. Cuando el hilo del amor, somos uno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. La maestra, vamos a pasar a las preguntas, ¿seguro? Perfecto, perfecto, perfecto. Claro que sí, yo lista. Gracias a ti, gracias a ti, Noemí, ya, todos los compañeros de viaje que hoy coincidimos. Muchas gracias a todos que nos ven también y gracias por co-crear esta nueva educación, reconectar con el corazón y ser una gran familia. Gracias. Gracias. Seguimos con las preguntas, las reflexiones y todo lo que ustedes quieran. Sí, no se vayan, vamos a seguir. Chao.